El ministro de defensa ruso, Sergei Shoikou, ha comparecido por primera vez desde que el sábado el gobierno ruso alcanzara un acuerdo con el grupo Wagner. El acuerdo pone fin a lo que las autoridades de Rusia habían calificado de motín armado del grupo mercenario. El jefe de los mercenarios, Eveny Prigojin, había exigido que Shoikou y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, le fueran entregados para poder, según sus palabras, restablecer la justicia. Por el momento, el Kremlin no ha informado acerca de ningún cambio de personal.